Sí, hoy estamos con Mariela y Paola Guevara. Bueno, estamos muy contentas de esta oportunidad que nos da la Casa de la Cultura y la Municipalidad. Una bendición y el tiempo que nos acompañó. Hermoso, hermoso. Nos está yendo re bien, no podemos pedir más. Los chicos acuden a las clases, así que estamos chochas. ¿Con esto cierren el año? No, tenemos en general Cabrera, el domingo el otro festival. Cierre de año. Y ya está. ¿De esa y Cabrera juntos? De esa y Cabrera juntos. Los invitamos. Hay un descanso en el verano, ¿no? Sí, porque los chicos se van a la pileta, tienen otro enfoque. ¿Cómo ha visto la logística del evento? ¿Cómo? La logística del evento. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy lindo. Todo muy bien. ¿Y viste ayer o recién hoy? No, hoy. Y mañana vengo para ayudar a Medellín y a las otras chicas. Un evento que participaste siempre, ¿no? Con la Academia. No, el primer año no. No me animé. Que siempre le digo a Banín y le pido disculpas públicas porque me parecía que no, que no se iba a dar, que no iba a ser. Y bueno, mira, ahora estoy chocha. ¿Alguien más, Susana? No, no, gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.